Gracias por continuar con nosotros y un incendio de grandes proporciones consumió una vivienda, esto en la colonia Travesía, que ha dejado literalmente en la calle a dos abuelitos que claman de su ayuda. Es momento de ser solidario. César Euceda nos tiene reporte. César. César Euceda Que lamentablemente incluso ellos tienen información de que les ha ocurrido esto, según lo que nos han mencionado las autoridades bomberiles, se debió a un sobrecalentamiento del sistema eléctrico que generó lo que ustedes están observando. Un incendio que los dejó prácticamente en la calle, o sea, ya no tienen enseres, no tienen refrigeradora, no tienen estufa, no tienen máquina para lavar ropa. Realmente ha sido una situación bastante, bastante difícil la que estas personas tienen que enfrentar. Ya son 13 personas las que habitan en esta vivienda y ustedes lo pueden observar. Están sumamente afectados por este terrible incendio, incluso ya no tienen inseguridad porque la puerta misma ha cedido al abrazo de las llamas. Todo esto, todo este inmueble, ya ustedes lo pueden observar, no tienen camas, no tienen donde colocar su ropa, la ropa misma ya no sirve, se ha quemado todo, absolutamente todo. Y hemos tratado de dialogar con algunos de los vecinos, incluso nos han mencionado que posiblemente haya sido afectado por el tema de sobrecalentamiento del alumbrado público. Ustedes lo pueden observar en este preciso momento, todo esto ha cedido al calor, abrazador de las llamas. Vamos a tratar de dialogar con algunas de las personas que se encuentran en este sector. ¿Hay algún número de teléfono al que nosotros podamos hablar para ver si alguien de buen corazón pueda comunicarse con ustedes? Muy buenas tardes. Hola, mucho gusto. Yo soy la hija de la señora, de mis papás, vale más que ellos andaban en la iglesia. Y estaba solo un hermano, pero mi hermano está en el hospital ahorita. Le tienen que hacer una cirugía porque se quemó. ¿Cuántas personas habitan en esta casa? Tres personas. Dos personas de la tercera edad y un muchacho especial que es el que está ahorita en el hospital. ¿No le han dicho nada a los bomberos? ¿Qué fue lo que pudo haber? Pues mire que yo ahorita vengo llegando, solo lo que me han dicho por teléfono. Yo vengo a tomar fotos ahí para más o menos pedir ayuda a los amigos que tenemos porque todos, si usted ve, todos. Sí, correcto. Un número de teléfono que nos pudiese regalar y su nombre, por favor. Les puedo dar el 33 95 80 30, es mi teléfono, y Carol Díaz, yo soy hija de los viejitos que se les quemó la casa aquí. ¿Qué edades tienen ellos? Ah, 84 y 72 años. O sea, ya están en la etapa final de su vida. Sí, ellos andaban en la iglesia, que siempre los lunes van a un grupo de oración ellos, gracias a Dios que andaban en la iglesia. Quizás si ellos hubieran estado, podrían haber apagado. Sí, tal vez, tal vez, o a saber, ¿verdad? Solo Dios sabe, sí, porque se los mandó a la iglesia hoy. ¿Qué solicitaría usted a través de los medios de comunicación? Ay, pues mire, no sé, aquí, aquí todo, todo se quemó, ahí ustedes pueden ver. Sí, los primos que no tienen ni la cocina. Sí, todo se quemó, todo, entonces, no sé, ahí, todo, arreglar todo eso. Solo me repite su nombre y su nombre de teléfono, por favor. Sí, Carol Díaz, 33 95 80 30. Bien, ya ustedes han escuchado, compañeros televidentes, a todas aquellas personas de buen corazón que quieran venir aquí a la colonia La Travesía. Ya ustedes han escuchado, son personas adultas, mayores, las que han perdido absolutamente todo. Aquí no ha quedado nada, nada, nada de esto se puede utilizar, se puede reutilizar. Así que, con estas imágenes de nuestro compañero Jesús Sánchez, continúo con ustedes en el estudio principal.